Hola princesas y bienvenidas a las noticias en el dios de los autos inmortal, yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos y hoy tenemos noticias extremadamente emocionantes por si eres americano en general y te gusta la formula 1 porque la formula 1 aparentemente llegaría a Miami VHS Estamos hablando del Grand Prix de Miami para mayo de 2022 y es una potencial 99% confirmada noticia que es algo que va a ocurrir para la temporada 2022 Ok, vamos a la mitad de la temporada 2021, todavía falta mucho para la 2022, pero recuerdo a los reportes de Planet F1, el CEO de la misma Stefano Domenicali ha confirmado el Grand Prix de Miami para mayo de 2022 Todo esto habría sido decidido hace solamente unos días en una reunión de inversionistas, cuando Domenicali ha puesto sobre la mesa la carta de que la gente en Miami quiere un Grand Prix y hay un gran potencial de venta de tickets Claro que esto no es para nada sorprendente, recordemos que esta es la décimo primera locación que va a tener Estados Unidos para un Grand Prix, es un país que le gusta la formula 1 y el automovilismo en general Ahora, esto obviamente también es muy emocionante para los latinoamericanos, así que es bastante interesante para nosotros tener un Grand Prix en Miami, una ciudad que sabemos bien es más latinoamericana que estadounidense Ahora, obviamente no todo el mundo está contento con esta noticia, el circuito original tuvo que ser cancelado totalmente y ahora han creado una nueva disposición del mismo a las afueras del estadio Hard Rock Ahora estaríamos hablando de 19 curvas, 5.41 kilómetros, 3 potenciales zonas de DRS, 320 kilómetros por hora en la máxima recta es lo que va a poder alcanzar el auto En pocas palabras va a estar espectacular el Grand Prix de Miami Ahora, esta configuración no está 100% confirmada, porque hay una demanda en este momento de parte de los vecinos de la zona contra la formula 1 y contra el municipio de Miami, porque no quieren tener a la formula 1 enfrente de sus casas Ellos aseguran que hay una ordenanza que va en contra de los ruidos molestos y eso iría en contra de esa ordenanza estatal, así que aquí todavía vamos a tener polémica un rato Muy aparte de que solamente se podría contar con la zona de parqueo del estadio de la NFL, eso también podría ser una complicación para el Grand Prix de Miami Pero muy aparte de todos estos contras, los pilotos están más que dispuestos y emocionados Miami va a ser un gran jefe para la formula 1 Recordemos que Estados Unidos se sede de uno de los Grand Prix más importantes del año con el circuito de las Américas en Austin, Texas Que dicho sea de paso, está confirmado para finales de 2022, así que por lo menos en 2022 habría dos veces que la formula 1 tocaría a Estados Unidos Pero para eso tocará esperar la confirmación del calendario de la misma Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video, síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenernos enganchados a las noticias solo aquí, en el Dios de los Autos Inmortal Chao Chao